Ok, hoy salió un Director's Take de Overwatch. Esto es un comunicado que envían como cada tres semanas, donde hablan de cómo va el season, a dónde se dirigen, y de lo que hablaron hoy es... Dieron bastante información en los cambios de hoy. Básicamente dijeron que cuando tú te cambias de héroe y te quedas con un 25% de ult, te vas a quedar con un 15%, o sea, lo van a bajar. Porque esto estaba como que habilitando el cambia y cambia. Ah, el Counter, el Counter Tank. Como que si tú tienes este, yo me cambio, tengo más ulti, entonces el que se cambió tiene más ventaja. Se lo van a bajar para evitar eso. Aparte de eso, ¿qué más hablaron por aquí? Mira, hablaron que Doomfist les da penita que Doomfist tenga que usar su ultima para escaparse. Y por eso lo van a bofear. Aparentemente ahora a Doomfist, cuando use el ultima, le va a dar vida para que no tengas que ir a un health pack. So, Doomfist buff, corillo. Ya yo lo odiaba, por ahí vienen más. ¿Qué más? A ver, Ramatra. Ramatra, ¿qué es lo que le van a hacer? Ah, le van a dar 10 de armor. En el 100 de armor, en el size que no es de tanque. Winston le van a dar el buff de la vida. El Tesla que ganó ahora va a ignorar el armor damage reduction. Eso quiere decir que todo personaje con armor, el rayito de Winston, le va a dar fuete. Así que tengan cuidado, tengan cuidado. De los DPS. Asombra el EMP. Ahora va a durar 3 segundos. Y le van a bajar la vida. Al daño que hace el EMP. Pero no es mucho, eso entendemos que es un buff. Porque Sombra, aunque el rework estuvo un poco bueno, encontraron que el win rate no está tan alto. Soldier 76. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? El cooldown se lo subieron. Ok. Eso es un nerf. ¿Qué más? Tracer le subieron .5 más de daño. Pero ellos dicen que lo habían bajado por un bug que había, el cual arreglaron. Eso entendemos que debe ser lo mismo. Solo están cambiando el número. Porque ya arreglaron el bug que tenían que bajarle un poquito. Por último, Brigitte. Un personaje que a mí me encanta. El daño del whipshot. Que fue el que hicimos un montón de videos. De que ahora podías matar la gente con dos cantazos, tres cantazos. Lo van a revertir. So, Brigitte vuelve a como estaba antes. Pero anunciaron que Brigitte fue el support con más win rate. El mejor performing support hero. Del último parcho. Y ya la nerfaron. No me la dejan disfrutar mucho tiempo. Lloran. Que si esto, que si lo otro. Pero nada. Esos fueron los cambios que anunciaron hoy en el Director's Take de Overwatch.